El aire ya huele al vero Tu penecillo, que fuera niña en tu pelo Lo mismo tu penecillo El aire ya llegó, con su explosión de color Vente conmigo a bailar Vente conmigo a la feria, la feria de la arena El espacio de caballo yo te llevaré conmigo Yo te llevaré conmigo, en el paseo de caballo Yo te llevaré conmigo, en el paseo de caballo Yo te llevaré conmigo Yo te llevaré conmigo, pa' que presumas el mayo Delante de tus amigos Pa' que presumas el mayo Delante de tus amigos Que la feria ya llegó, con su explosión de color Vente conmigo a bailar Vente conmigo a la feria, la feria de la arena Báilame por Sevillana Aunque se me dio la calle Aunque se me dio la calle Báilame por Sevillana Aunque se me dio la calle Aunque se me dio la calle Aunque se me dio la calle Quieres mi reina sultana Ventidita de lunares Quieres mi reina sultana Ventidita de lunares Que la feria ya llegó, con su explosión de color Vente conmigo a bailar Vente conmigo a la feria, la feria de la arena Ya corre el vino en la mesa Y se mueven los volantes Y se mueven los volantes Ya corre el vino en la mesa Y se mueven los volantes Ya corre el vino en la mesa Y se mueven los volantes Y se mueven los volantes Ramión de color de fresa, muere impresionante Ramión de color de fresa, muere impresionante Que la feria ya llegó, con su explosión de color Vete conmigo a bailar, vete conmigo a la feria, la feria de la arena A la sombra de sierra morena, Córdoba, Garena, duerme entre azahar La surtana de mi Andalucía, que en la judería bendita soñar La piconera enciende el bracero, y en la fuente del potro llora un lucero Ay, Córdoba, mora, romance del río, la luna y el sol Ay, Córdoba, mora, tu patio florío de brúho y color Y es la mujer cordobesa, monumento a la belleza porque así lo quiso Dios En el puente romano te espera la gracia torera de San Rafael La mezquita con su maravilla, la vieja centilla con un botale Tiene en su pisto de los farores Sortileo de sombra y de oraciones Ay, Córdoba, mora, romance del río, la luna y el sol Ay, Córdoba, mora, tu patio florío de brúho y color Y es la mujer cordobesa, monumento a la belleza porque así lo quiso Dios Ay, Córdoba, mora, romance del río, la luna y el sol Ay, Córdoba, mora, romance del río, la luna y el sol Y es la mujer cordobesa, monumento a la belleza porque así lo quiso Dios Y es la mujer cordobesa, monumento a la belleza porque así lo quiso Dios Y es la mujer cordobesa, monumento a la belleza porque así lo quiso Dios Y es la mujer cordobesa, monumento a la belleza porque así lo quiso Dios Y es la mujer cordobesa, monumento a la belleza porque así lo quiso Dios Volando por barcones y escaleras sin pedirnos permiso para entrar ¿Un año más me entrega mi guitarra, melodía que compuso en invierno a donde sirva para que mi voz pueda despertar La primavera llegó, de pronto se coró por entre las cortinas La primavera llegó, llenando de color la plazuela y esquina La primavera llegó, llenando de color la plazuela y esquina Un año más, pero sobre la cama tu vestido, pintado de un color mayor florido Esperando que tú le hagas bailar Un año más, me entrega mi guitarra, la melodía Me compuso el invierno, adormecía, para que mi voz pueda despertar La primavera llegó, de pronto se coró por entre las cortinas La primavera llegó, llenando de color la plazuela y esquina La primavera llegó, de pronto se coró por entre las cortinas La primavera llegó, llenando de color la plazuela y esquina La primavera llegó, de pronto se coró por entre las cortinas La primavera llegó, llenando de color la plazuela y esquina La primavera llegó, llenando de color la plazuela y esquina La primavera llegó, llenando de color la plazuela y esquina Se ha despertado la luna mientras te espero en la esquina Si tú no vienes a verme, ¿por qué dirás la vecina? Si tú no vienes a verme, ¿por qué dirás la vecina? Y ya no sé lo que hacer, sin quedarme lo que daré O sin quedarme otra vez, que yo te puedo pa' verte Y ya no te quiero ver Me tienes de sentinela debajo de tu ventana Debajo de tu ventana Me tienes de sentinela debajo de tu ventana Me tienes de sentinela debajo de tu ventana A ver si tengo la suerte y puedo verte la cara A ver si tengo la suerte y puedo verte la cara Y ya no sé lo que hacer, sin quedarme lo que daré O sin quedarme otra vez, que yo te puedo pa' verte Y ya no te quiero ver De mi casa hasta tu casa ya tengo hecho un camino Ya tengo hecho un camino Y voy contando los pasos pa' poder estar contigo Y ya no sé lo que hacer, sin quedarme lo que daré O sin quedarme otra vez, que yo te puedo pa' verte Y ya no te quiero ver Tu madre a mí no me quiere porque no tengo dinero Porque no tengo dinero ¿Por qué no tengo dinero? Tu madre a mí no me quiere porque no tengo dinero Porque no tengo dinero Y a mí me sobran riquezas con todo lo que yo te quiero Y a mí me sobran riquezas con todo lo que yo te quiero Y ya no sé lo que hacer Si quedarme en lo que darme O si esperarme otra vez Que yo me puedo volverte Y ya no te quiero ver On top of the world I'm about to lose control Let it know tomorrow Come on, let the field it go All over the world There's a fever taking hold Let it know tomorrow Come on, let the field it go A mí me gusta como tú te mueves En esta vida loca Y al besar tu boca Como tú no hay otra Adoro como tú a mí me lo haces Vamos matando en mi casa Nos vemos en la calle No romantic Put your hands up Reach for the ceiling Hands up Stand up Come to the sky Chica, chico, baila conmigo Let's go On top of the world I'm about to lose control Let it know tomorrow Come on, let the field it go All over the world There's a fever taking hold Let it know tomorrow Come on, let the field it go Dame de eso, un poquito nada más Te doy de lo mío pa' ponerte a disfrutar Solo con tu cala ella se desagradá Ando en la calle buscando el dinero pa' gastar De Santo Domingo a Barcelona te llevo Si tú quieres yo te llevo Y si te montas yo te llevo Baila conmigo y te llevo Chica, chico, baila conmigo I give you the green light You do whatever you like Cause baby anything can happen at the end of the night No shy, you're taking a bite You do whatever you like You do whatever you like Chica, chico, baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Chica, chico, baila conmigo El sol le digo a la luna que suerte tiene de vela. El sol le digo a la luna que suerte tiene de vela. El sol le digo a la luna que suerte tiene de vela. El sol le digo a la luna que suerte tiene de vela. El sol le digo a la luna que suerte tiene de vela. El sol le digo a la luna que suerte tiene de vela. El sol le digo a la luna que suerte tiene de vela. La luna que suerte tiene de vela. El sol le digo a la luna que suerte tiene de vela. Los carreteros andando, andando. Andando, hacen los caminos lentos, caminos lentos. Los carreteros andando, hacen los caminos lentos. Hacen los caminos lentos. Llegan quemados por el sol y con los labios resecos. Llegan quemados por el sol y con los labios resecos. Llegan quemados por el sol y con los labios resecos. Llegan quemados por el sol y con los labios resecos. Llegan quemados por el sol y con los labios resecos. Llegan quemados por el sol y con los labios resecos. Marta,igence, hacer el sol을 thirsty por el sol. Al clare a la mañana y un becerro dice Aun toro. Cuando bebe agua en el quema, qué cobardes son los bueyes . El toro viejo responde. Yo soy un toro viejo, no te metas con los bueyes. Qué general el señorío, de llevar el sin pecao . De la virgen de Rocío. María. Hoy te he visto mi luna de mayo de nuevo salir De nuevo salir Hoy te he visto mi luna de mayo de nuevo salir Hoy te he visto mi luna de mayo de nuevo salir De nuevo salir Amazona de un blanco caballo sobre la jolí Amazona de un blanco caballo sobre la jolí Y te he visto rezar luna en tu atalaya Te he visto rezar y besar con tu luz mi medalla Y en la madrugada Desde niño me enseñaron las vivencias de Rocío La vivencia de Rocío Desde niño me enseñaron las vivencias de Rocío Y en el vientre de mi madre yo hice mi primer camino Yo hice mi primer camino Ya sentía las pisadas No hay de tantos peregrinos Que a la ermita van rezando Haga calor o haga frío Desde niño me enseñaron Blanca paloma quererte Blanca paloma quererte Y así vengo cada año Cuando mayo se adormecer Hay que sueñar con casarse Y en un palacio luoso Y en un palacio luoso Hay que sueñar con casarse Y en un palacio luoso Mira que bello es mi sueño Y yo me siento orgulloso Y una boda en la marima Y que el padrino busque leña Hay que la encienda la madrina Y el cura cuelgue el rosario Y el larga más de una encina Que mi ilusión es casarme Y al laito de la candela Hay que matar el calor y el frío Si el cura miente mil veces Y a la bien de Rocío Entre pinarés del coto Con los lirios voy soñando Con los lirios voy soñando Entre pinarés del coto Con los lirios voy soñando Entre pinarés del coto Con los lirios voy soñando Con los lirios voy soñando De niño cuando veía Hila era blanca de carro De niño cuando veía Hila era blanca de carro Carreta Hila por bueyes Que lleva la misma senda Que no se pierda Sanzampa Por los campos de mi tierra Cuando suena la guitarra Y es un toque de respeto Y es un toque de respeto Cuando suena la guitarra Y es un toque de respeto Cuando suena la guitarra Y es un toque de respeto Y es un toque de respeto Y una voz le pide entrada Los demás guardan silencio Y una voz le pide entrada Los demás guardan silencio Y ahora, y ahora Que agoniza la candela Ve temblando la sonanta Que vamos a cantar por Huelva Y hasta que amanezca el alba Cuando voy de romería Le rezo a la macarena Le rezo a la macarena Y ella llorando decía Y ella llorando decía No conozco a la azucena Que en la marisma se cría Dile que lloro por ella Y que todo el llanto mío Y que todo el llanto mío Se irá convirtiendo en pelda Para adornar su vestido Dile que soy esperanza Y vivo en la macarena Y en la madrugada santa Soy rocía a manos llenas Y voy derramando gracia Que gracia, que gracia, que gracia Y voy derramando gracia Como ella por las arenas Un cielo de farolillos Que va alumbrando la calle Que va alumbrando la calle Y un cielo de farolillos Que va alumbrando la calle Un cielo de farolillos Que va alumbrando la calle Que va alumbrando la calle Hazme del lumbra gitana tu pañuelito en el taller. Por Sevillana, por Sevillana, vente a bailar. Hazme del lumbra gitana tu pañuelito en el taller. Déjala, déjala, déjala que se vaya, déjala que se vaya entre lirio marismeño y amatolas coloradas. Déjala, déjala, déjala que se vaya, déjala que se vaya. Si no le gusta el tambor ni el alma por la mañana, déjala, déjala, déjala que se vaya. Si no quiere volver es que no le importa nada, tú te portaste muy bien, ella perdió tu querer, pues déjala que se vaya. ¿Qué cosas tiene el amor? Siempre estamos aprendiendo. ¿Qué cosas tiene el amor? Siempre estamos aprendiendo. Y es un juego para dos, solamente para dos, para tres un sufrimiento. Se empeñó mi corazón, lo emborracharon los besos, y otra vez se equivocó, volvió a sentir el dolor, otra vez salió perdiendo. No seas tonto corazón, no seas tonto corazón, no vuelvas a equivocarte, no compartas el amor, corazón, un amor no se comparte. Sobre los cristales la lluvia caía, con lento compás, con lento compás, sobre los cristales la lluvia caía, la lluvia caía. Con lento compás, con lento compás, con lento compás, llenando mi alma de melancolía, de melancolía, y de soledad, y de soledad. Tal vez no esté llorando como yo, tal vez llorará, no busques un culpable somos dos, porque hicimos un juego de un amor que era de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!